Música ¿De Madrid de dónde? De Pozuelo del Arcón Desde Villanueva a la Cañada ¡De Retiro! Es de Canillejas O sea que Montpellier forma parte de Francia desde el siglo XIV Desde el siglo XIV, efectivamente Antes podemos decir que fue español La facultad de medicina Que es la más antigua del mundo En actividad Tiene mucha trufa Mileno con el kilo Mileno con el kilo El anfiteatro romano Mejor conservado del mundo Las arenas Que Montpellier durante muchos años Ha sido considerada capital mundial De los violines Es el castillo de Flaugère Que fue construido a finales del siglo XVII ¡Qué bonito! ¡Bienvenido! ¡Madrileños por el mundo! Es la ciudad francesa Con más días de sol al año ¡300! Por eso en parte Se instalaron aquí Artistas, músicos y cerebros Uno de cada cinco habitantes Es estudiante o investigador De hecho personajes tan ilustres Como Nostradamus Estudiaron aquí Nuestros madrileños Todavía no son ilustres Pero van a ver Lo listísimos que son ¡Bienvenidos a Madrileños por el mundo! Montpellier Celia vino por primera vez A Montpellier Hace nueve años A visitar a una amiga de Erasmus Se enamoró tanto de la ciudad Que hizo también a Erasmus ella Y ahora ya es funcionaria pública Su familia dice Que se está francesando demasiado ¿Qué tal Celia? ¡Olivia! ¿Cómo estás? Hola, buenos días ¿De Madrid de dónde? De Pozuelo del Arcón ¿Y qué hace aquí una madrileña Montpellier? Soy profesora de Biología En un instituto Y tengo mi plaza fija Toma ya ¡Qué nivel Celia! ¿Y cuántos años tienes? 29 Llevo siete años aquí ¿Siete años ya? Bueno, bájate que te conozca un poco ¿No? ¡Un placer! Encantada ¿Y este perrito que te va siguiendo? Es la perra de un amigo ¿Y cómo se llama? Rasca ¡Rasca, mira! ¡Rasca! ¡Hola, brillosa! Es que nos encantan los perros O sea que me va a enseñar La ciudad también Rasca, ¿no? Vamos a enseñártela a las dos ¡Ay, pues me encanta la idea! ¿Que tú qué has estudiado? Yo he estudiado Biológicas La Universidad Complutense ¿Cómo has acabado de funcionaria en Montpellier? Como había hecho unas prácticas Durante el Erasmus En un laboratorio Donde todo había ido bastante bien Cuando terminé la carrera Me propusieron venir a hacer la tesis doctoral La tesis en Biología Molecular Y decidí que en el fondo Siempre me había gustado la educación Y preparé la posición Y me la he sacado O sea, has sacado una posición Para profesora De instituto En Francia Eso es Lo has dicho Mejor imposible ¡Guau! Cuando me enteré De hecho estaba con mi madre Estaba en Madrid Y lágrimas Lágrimas de la vida ¡No me extrañas! ¿Y el salario está bien? ¿Está mejor que en España? El salario no sé exactamente Cuánto se cobra en España Pero aquí un profesor El primer año Cobra alrededor de 1500 euros Netos Para mí está fenomenal Porque el salario mínimo ¿Aquí cuánto es? Es alrededor de 1200-1300 euros Por 35 horas semanales O sea, mucho mejor que en España Lamentablemente sí ¿Y has venido sola a Montpellier? ¿Viniste sola? Vine sola ¿Y aquí has encontrado pareja? ¿Celia? ¿O algo? ¿Un rollete? Arrachas Arrachas Esto tampoco lo tengo que decir ¿No? Lo que tú quieras No No, no, no Te he citado aquí En la Place de la Comédie Porque es un poco El centro neurálgico de la ciudad Donde sucede un poco Todo tipo de eventos El equivalente en Madrid Sería una mezcla Entre la Puerta del Sol Y la Plaza Mayor Estamos en una explanada Que está al lado De la Plaza de la Comédie Que se llama La Esplanade Charles de Gaulle Y es una zona de parque Donde la gente Viene con los niños A jugar O a darse un paseo Y a la izquierda Podéis ver un olivo Que plantaron en homenaje A las víctimas Del atentado de Madrid Del 11 de marzo de 2004 No me digas Sí O sea, esto son ahora Las víctimas Del atentado del 2004 Lo plantaron el año de después Algo así Fíjate En memoria de las víctimas De los atentados Pues eso del 11 de marzo Y aquí en Francia Que ha sido objeto terrorista De muchos atentados No sé cómo lo vivís vosotros Si hay mucha preocupación Pues por desgracia Sí En los últimos meses Hace tres años Ha sido un país objetivo De muchos ataques terroristas Y el gobierno Ha tomado cartas En el asunto Y ahora En el momento En el que tú Llegas a cualquier lugar público Pues te revisan El bolso Te cachean Por ejemplo Ves aquí Esta gente Que está en la entrada Del mercado Antes se podía entrar libremente Y ahora mismo Con todo esto que te digo Del pánico Un poco que se ha implantado Pues te vigilan el bolso A la entrada Es bastante desagradable Y sobre todo Implanta una sensación De miedo en la población Que está bastante presente Con el nuevo gobierno De Macron Han hecho ley Algunas de las situaciones Excepcionales Que estaban consideradas Parte del estado de emergencia Ahora mismo El gobierno tiene derecho Por ejemplo A lectura de correos electrónicos Pinchada de llamadas Sin orden judicial Y en lo que respecta a educación Por ejemplo Nos han dado como unas clases De prevención De la radicalización Y estamos obligados Como funcionarios del estado Si vemos por parte De algún alumno Algún comportamiento sospechoso O algo así A declararlo a nuestro superior Es decir Al director del centro Montpellier en general Todo el centro histórico De hecho creo que es la ciudad de Europa Que más zona peatonal tiene Está hecho para ir a pie O en bicicleta No hay acceso con vehículos Salvo para los vecinos Que tengan plaza de garaje ¿Y qué te parece a ti la polémica Que hay actualmente en Madrid Porque el ayuntamiento Quiere peatonalizar Gran Vía? Al final no nos acostumbra Y la verdad que es Súper, súper agradable El poderse pasear por el centro Como estamos haciendo aquí Sin ningún vehículo Y aparte pues eso Lo que quita de contaminación Del casco histórico Y le da otra vida Y otro aspecto a la ciudad O sea que tú Votarías claramente a favor ¿Dónde hay que firmar? ¿Este es un cartero? Este es un cartero Y va en bici eléctrica Bonjour La policía también va en bici a veces ¿Y se mandan muchas cartas Aquí en Francia Más que en España o no? Dice que no Oh, ya no se escribe Pocas Qué pena Que ahora la gente hace Claro Va a tener niños por el mundo Merci Merci, au revoir ¿Y esta media bici Que hay aquí en la pared? Pues si te das cuenta Cuando vayamos paseando Por el centro Te lo enseño Hay un artista local Que se ha dedicado A ir incrustando Diferentes partes de bicicletas En los muros de la ciudad Y bueno En general Hay un montonazo de artistas Viviendo por la zona Y muchas escuelas de arte De arquitectura Etcétera O sea que esto es una ciudad de artistas Sí Y de estudiantes Y de científicos Y de gente guapos Y de gente guapa Me encanta Mira otra A ver Ah, pues sí Mira Y aquí otra más ¿Y esto? Pues música en directo Como ves Es una ciudad que Hay arte En cada una de las esquinas Prácticamente Como, mola, ¿no? Música Danza Teatro Esto es uno de los ejemplos De trampa antojos Que hay en Montpellier Trampa antojos significa Trampa para el ojo Y como podéis ver Hay algunas de las ventanas Que son reales Y otras que están dibujadas Aquí yo conozco Pues cerca de 10 Y el más grande de Francia Está en Lyon Qué chulo Claro, es que es como una ciudad Como muy bohemia, ¿no? Muy... Artistas Total Esto es como el rastro, ¿no? Es un poco así tipo rastro Lo que pasa que Tienen productos que los regalan Gratuito Servez-vous Totalmente Son cosas suyas de su casa Son cosas suyas de su casa Personales Y que, bueno, no les hacen ya Más falta Y prefiere dárselas a alguien En lugar de tirarlas ¿Hablas español? Sí ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque soy un poco española ¿Tus padres eran españoles? Al origen, mi madre sí era española De Alicante Yo vine aquí a estudiar Mucha, mucha gente Tienes familia Sí, aquí ha habido Una gran ola de inmigración Después de Franco Claro En todo el sur de Francia Increíble Qué maravilla hablar con alguien En español así de bien Ahora mismo hay como encuentro De dos generaciones, ¿no? La gente que ha venido un poco Al mismo tiempo que yo Y la gente que vino Hace 40, 50 años Gracias, Mara Hasta luego Adiós Son agricultores de la zona Y productores Sobre todo bio Y locales Que vienen a vender sus productos Dos veces por semana Y lo que hay muchísimo Son tipos de queso Porque, bueno, junto con el pan Y el vino Es un poco el icono De aquí de Francia ¿No? Un producto nacional 8,90 Que estas son fotitos De sus cabras Que es ella la productora Y las que las cuida Y es la mujer La que hace el queso Hace más o menos 30 años Dice que ya ni se acuerda Adiós, gracias Una pescadería incluso A ver qué precios Tienen por aquí Estamos al lado de la costa Lo único que el precio Comparado con España Es bastante, bastante más elevado Las gambas 39 euros el kilo ¡Guau! ¿Hablas español también? ¿Es española? Sí Muy bien Toma ya Que todo lo padre No tiene algún telé A conocerlo, ¿no? Sí Celía, estoy viendo paella Venden platos preparados Y sí, la paella La verdad que tiene un montón De tirón La preparan en muchos sitios Y no está mal ¿Cuánto cuesta? Pues mira, pone 13,20 el kilo O sea, que aquí un español gusta Entonces, ¿o no? Muchísimo El jamón, la paella Somos de España Paella, España Ya se ha terminado casi Y esto es el barrio Un poco más nuevo de Montpellier Que se llama Antigón Pero si parece como un anfiteatro Sí, es bastante, bastante espectacular Yo la primera vez que lo vi Me impresionó muchísimo Que después de haber venido Paseando por callejitas Callejuelas un poco estrechas Encontrar esta enormidad Esta esplanada Que, bueno, no invita más Que a sentarse A tomar un poquito el sol ¿Pero esto que son casas? ¿O qué? Porque... Son casas Aunque no lo parezca son casas Mi madre, la primera vez que lo vio Me dijo Pero, ¿segura que no son Edificios para ministerios? Es un barrio que diseñó Un arquitecto español ¡Anda! Ricardo Bofil ¡No me digas! Sí Todo el barrio entero Se lo concedieron a él Para que diseñara un poco La estructura de las viviendas Y de los distintos comercios Mira, y aquí de hecho Tienes la placa En la que está marcado Ricardo Bofil Arquitecto Taller de arquitectura 1989 Ahora vamos a ver uno de los lugares Más emblemáticos De las afueras de Montpellier Es el castillo de Flaugère Que fue construido A finales del siglo XVII ¡Qué bonito! Sí Es un tipo de castillo Que se llama folie Y folie significa Casa de campo Bueno, folie viene del latín Y significa hoja Coyage Eran una familia De gente noble Que estaban involucrados En política Formaban parte de la aristocracia Y ha ido pasando De generación en generación Y han ido conservando el lugar Bonjour Bienvenido Pierre Enchanté Encantada Enchanté ¿Vives aquí? Oui ¿Vives aquí? ¿Quién es? Es mi hijo Camille ¿Es su hijo? Camille es la once Un décima generación Vamos a ver Cómo vivía la burguesía De Montpellier En los siglos XVII y XVIII Esta es la entrada del castillo Originalmente La puerta principal Estaba aquí detrás Y el objetivo era Que los invitados Entrasen Y se sorprendiesen Con el magnífico jardín Que hay En la parte trasera Y lo que estoy viendo Es que esta escalera Es impresionante Sí, el objetivo De este tipo de construcciones Era sorprender a los invitados Con la belleza del lugar Si te fijas Tiene unas partes Que descienden Y que en toda lógica Deberían ser columnas Que llegaran hasta el suelo Y no, están cortadas en la mitad ¿Y cuándo se construyó Este folie? 1696 ¿L'escalier ¿Son original? Oui La escalera es original La escalera es original De finales del siglo XVII Este es el retrato De Etienne de Fleure Que es la persona Que construyó el castillo Era consejero tesorero De la nobleza De los reyes De la época Guau O sea que este es tu tatarabuelo Tataratatarabuelo ¿No? A ver ¿Se parece? No sé yo Yo creo que no No es el mismo pelo Ahora vamos a ver La sala de armas Donde hay armas originales Que fueron utilizadas En la revolución francesa ¿Qué dices? Sí, por ejemplo La tercera escopeta Que ves aquí contando desde arriba ¿Quién la utilicé? Los ancestros Uno de los ancestros De Pierre Aquí por ejemplo Se puede ver La galantería francesa Del siglo XVIII La segunda Empezando a contar por arriba Es una escopeta De mujer ¿Os fijáis? En la parte trasera Tiene como un cojíncillo Para amortiguar el choque Una vez el disparo efectuado Mira tú ¿Qué es que sé? ¿Esto qué es? Es lo que llamamos Un mechero ¿Cómo un mechero? Es que Un mechero Es que Un mechero Y entonces podíamos usarlo tanto para asesinar a nuestro vecino como para cortar el pollo O sea que los hombres de la época de la revolución francesa llevaban esto todos los días Todos los días O sea era como el mechero de la época El mechero de la época De ahí su nombre Libros, cartas, partidas de nacimiento Y entre las cartas algo muy curioso Es una carta que encontramos de Voltaire Que escribió a uno de los ancestros de Pierre No me lo puedo creer Aquí está la original Y aquí podemos ver una Voltaire le escribió una carta a un familiar de Pierre Es que es Quildy ¿Qué decía? Comenta los poemas que escribía un ancestro suyo Que era también mecenas Voltaire aquí le deja un poco entender Con mucha educación Que bueno Que podría buscarse una actividad paralela Que no es lo suyo Que no es lo suyo La poesía ¡Ay qué bueno! Ahora Olivia te voy a enseñar uno de los dormitorios De este palacio ¡Guau! ¡Qué bonito! Es el dormitorio del águila Mira aquí encima en el cabecero de la cama Podéis ver este animal representado Que simbolizaba el poder del imperio francés En tiempos de Napoleón De hecho es que el águila es el símbolo de Napoleón Esta habitación fue restaurada por los padres de Pierre Para que tuviera el mismo aspecto Que a principios del siglo XIX ¿Y se utiliza? Todo el mobiliario que ves es original Y sí se utiliza Por ejemplo cuando vienen sus hermanas En épocas de vacaciones o así Se quedan a dormir aquí en esta cama ¿Eso es una puerta secreta? Sí, es la puerta de servicio Es la puerta de la servidumbre La utilizaba el servicio doméstico Para poder ir de habitación en habitación Sin cruzarse con la nobleza Que utilizaban unos pasillos diferentes Es tremendo, ¿eh? O sea, para no poder cruzarse con los nobles Y este es el comedor de la casa, ¿no? La sala a manger La sala a manger ¿Pero siguen comiendo aquí? ¿Vos mangez encore aquí? Bien sûr ¿Esto qué es? Es el salón La sala de estar, ¿no? Sí, la sala de estar Es que huele a antiguo y todo Sí, es verdad Este es Luis XIV El retrato que podemos ver aquí arriba en mármol El rey Sol ¿No? Es una muestra de que esta familia realmente estaba muy involucrada en las actividades políticas de la época Es el rey francés que más tiempo ha estado en el poder 72 años Es una mesa de juego, Olivia, del siglo XVIII Y hay algo muy curioso Que son estas sillas Que son sillas especiales para las mujeres Los únicos que estaban invitados a jugar en la mesa eran los hombres Y las mujeres, para controlar que no hicieran trampas Se ponían aquí de mironas De voyeur Se llama la silla de la voyeur ¿En serio? O sea, ¿realmente eran las mironas? Eran las mironas del juego ¿Qué valor puede tener actualmente este folie? 10, 20, 30 ¿Millones de euros? ¿Tienen pensado venderlo algún día? No Nunca ¿Llamé? Llamé Matriñeros por el mundo Au revoir Merci Y ahora vamos a ir a la playa de Montpellier Que está a 10 minutos en coche ¿Solo 10 minutos? Está aquí al lado Pues vámonos Vámonos ¿Esto se escape? Somos la revolución Sí señor La revolución Sí señor Sí señor Canta mi Celia Estas son las que me roban mi dignidad Mi vida se consume Soportando esta rutina Que me ahoga cada día más No tengo un puto duro Pero sigo cotizando Me ha costado El bienestar ¡Arriba! Me encanta Bueno esta es Venga baja Una de las playas que a mí personalmente más me gustan Porque no tiene ninguna casa a los alrededores como podéis ver ¿Se sube por aquí a la playa? Se sube por aquí sí ¿Cómo se llama esta playa? Se llama Villeneuve de Maglón ¡Qué bonita! Y es muy chula Esta playa está en una zona de naturaleza protegida que cuenta con más de 3.000 hectáreas O sea que es inmenso Es muy grande Y esto en verano me imagino que estará... Nada que ver A rebosar Llenísimo de gente Montpellier en realidad no se construyó en la playa sino un poquito alejada para evitar los ataques de piratas ¿Ese fue el motivo? Pues se dicen que fue uno de los motivos, sí Anda ¿Y a qué temperatura puede estar el agua ahora, Celia? 10 graditos Toca el agua como es debido A ver si se puede Me voy a prengar, ¿sabes? Pues está fría, fría No, nos metemos ¿Nos metemos? ¿Te apetece? Que si te animas tú me animo yo Yo te propongo que vuelvas en junio a ver si... Venga, mejor Oye, tú que eres profe El sistema educativo de aquí de Francia ¿Cómo es comparado con el de España? Creo que el sistema educativo francés Al estar centralizado Favorece mucho el que la educación tenga un nivel muy elevado En un pueblito pequeño O en la calle más cara de París No depende de cada autonomía No depende de cada autonomía Está centralizado No hay que olvidar que Francia tiene territorios Lo que se llaman territorios en otra mar ¿Ultramar? Ultramar Como Guadalupe, Guayana, Martínica, Nueva Caledonia La Polinesia Francesa Y en todos esos lugares también se envían muchos funcionarios del país Eso garantiza que los alumnos tengan que tener una enseñanza equiparable en cualquier sitio Como puedes ver, a los franceses les encantan las terrazas Da igual que llueva, que truene, que haga menos 3 grados Aquí los tienes con las estufitas arriba Tomándose su café, su cervecita ¿Y cuánto cuesta un café aquí en Montpellier, Celia? Pues un café solo cerca de... entre un euro y medio y dos euros En función de donde te lo tomes O sea, como en Madrid Más o menos como en Madrid Y una cerveza entre 5 y 10 euros la pinta Bueno, y el vino todavía más O sea, una copa de vino entre 4 y 6 euros fácil Y lo beben a cada hora ¿Cuánto nos puede costar un menú del día aquí en Montpellier? Pues mira, aquí son 14 euros Y aproximadamente está alrededor de esa cifra Hay una cosa que es diferente Bueno, yo no conozco sitios así en Madrid Y es que hay muchos restaurantes que venden también objetos, ropa Esto es un restaurante Esto es un restaurante ¡Rasca! Fíjate Los perros pueden pasar a los restaurantes No hay problema Sí, sí O sea, que son más dog-friendly Dog-friendly, que podríamos decir, sí 44 euros 44, aquí la ropa es más cara que en Madrid, ¿no? Bastante más De hecho, el precio aquí normal No, perdón El precio aquí en rebajas es como el precio nuestro normal ¿En serio? O sea, que tú compras ropa aquí en Montpellier No, no Pero qué curioso un restaurante que vende ropa al mismo tiempo Sí, bueno, hay algunos que venden esto Calzado, ropa, libros También Muy francés esto, ¿no? Bastante Sí, está como de moda Olivia, te dejo Que es que llego tarde al calentamiento ¿Pero el calentamiento de qué? ¿De rugby? ¿Juegas al rugby? Sí, bueno, aquí en Francia está un poco al mismo nivel que el fútbol Incluso por encima, ¿no? Es deporte nacional Y bueno, hoy tenemos partido ¿Y en qué equipo juegas tú? Sí, ahora mismo estoy jugando en el Pixalou En un equipo de aquí que tiene un campeonato regional Que no es realmente competición Sino que es más o menos Pues no pachangueo Pero gente que su prioridad es más pasárselo bien Y no simplemente ir a ganar Aunque espero que ganemos ¿Pero has llegado a jugar en alguna liga importante o no? Bueno, oye, jugué tres años en el equipo de Montpellier Y en 2014 fuimos campeonas de Francia No me digas Sí que te estás afrancesando mucho, ¿eh? I'm cheap ¿Y entonces cuál es tu equipo en las que van de verde? Las que van de verde, sí Las picholines ¿Las picholines? ¿Y por qué se llama así el equipo? Pues picholines es un tipo de aceituna de la zona ¡Ánimo Celia! ¿Eso qué es? El bucal para no partirme los dientes Que ya bastante... Mira, esto es una chica que no se lo puso un día Y consecuencia Ahora estamos haciendo un minuto de silencio Por una chica que ha fallecido Que era jugadora de rugby De un club de un pueblo de aquí cerca Que se llama Narbonne ¿Está jugando? Según he entendido, sí Esto pasa muy poco Pero a veces desgraciadamente pasa ¡Bien! ¡Shao! ¡Lin! ¡Bien! 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 Bueno, yo te dejo aquí Celia, un placer conocerte La gran pregunta Una gran pregunta ¿Volverás a Madrid? Espero Espero algún día poder volver Pues a dar clase allí A cambiar de orientación profesional A lo que sea Pero... sí, ahí uno está... Está bien también ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias Celia! ¡Cuídate mucho! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Después de aprender inglés y chino A María le faltaba el francés Y pensó Qué mejor forma de aprenderlo Que venir a estudiar la carrera a Montpellier ¿Qué tal María? Hola Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿De Madrid de dónde? De Madrid de Villanueva la Cañada ¿Y qué hace aquí una madrileña en Montpellier? Estoy haciendo Derecho... Estoy haciendo Derecho... Mención en Derecho Francés y Ciencias Políticas Es un doble grado Son dos años de Derecho Español y Derecho Francés ¡Si es que pareces francesa, francesa, María! ¡Ah, oui! Pero ¿cómo hablas de bien? ¿Y cuánto tiempo llevas ya en esta ciudad? Pues llevo un año y medio en Montpellier Te he citado aquí Que es el Arco del Triunfo de Montpellier Es una de las entradas a la ciudad Y fue construido en el año 1692 En el lugar de una de las puertas De la antigua muralla de la ciudad Se construyó a imagen del Arco de Saint-Denis en París Y luego, más adelante, se renovó Y fue para honorar al rey Luis XIV ¿El rey Sol? El rey Sol, efectivamente Podemos ver, de hecho, que en los medallones Se representa al rey como Hércules Se le veía como un auténtico guerrero Un auténtico conquistador Como un héroe De una de las colonias francesas, efectivamente Montpellier se fundió en el siglo VIII Y, de hecho, formó parte de la Colonia de Aragón Gracias al rey Pedro III Que se casó con María de Montpellier Y tuvieron un hijo que se llamaba Jean Premier Jaume I Jaume I, efectivamente Sí Y formó parte de la Colonia de Aragón Hasta el siglo XIII Que fue vendida por el Reino de Mallorca Para poder financiar las guerras Que estaban teniendo lugar en España Contra la Colonia de Aragón O sea que Montpellier forma parte de Francia Desde el siglo XIV Desde el siglo XIV, efectivamente Antes podemos decir que fue español De hecho, aunque parezca mentira Montpellier es una de las pocas ciudades Por las que no pasó ni dejó huella el Imperio Romano De hecho, tiene influencia de orígenes judíos ¿Y esto qué es, María? Bueno, pues este es el Parc Pierrot Esto sería lo equivalente al Retiro de Madrid Salvando las distancias ¡Qué bonito! Pero es una verdadera maravilla Se construyó entre los años 1689 y 1690 A imagen más o menos de lo que es la Plaza de la Concordia de París Fue el mismo arquitecto el que lo diseñó El centro de la plaza alberga la estatua ecuestre de Luis XIV Que era el rey Sol Que, bueno, como cuenta la historia En el Imperio de Luis XIV era tan grande Que no llegaba a ponerse el sol en todos sus territorios Ahora, Olivia, te voy a enseñar uno de los monumentos estrella De la ciudad de Montpellier Se trata de la Facultad de Medicina Que es la más antigua del mundo en actividad ¿Qué me dices? Sí, se fundó en el año 1220 Y desde entonces siguen funcionamientos y siguen dando clases O sea, una facultad con muchísima historia Muchísima historia y muchísimo prestigio Puesto que aquí estudiaron personajes tan ilustres como Nostradamus ¿En serio? Efectivamente Y ahora vamos a entrar dentro Y hemos quedado con un guía que nos va a enseñar las salas más importantes Anda Bonjour 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 Aparte de guía, es doctor de Medicina Estudio en esta facultad ¿Ah, sí? Y yo creo que es el mejor ejemplo para que nos muestre el edificio ¿Vos habéis estudiado aquí? Sí, habéis estudiado aquí ¿Y esto qué es, María? Esta es la sala de actos donde se presentan las tesis ¿Las tesis doctorales de medicina? Efectivamente, sí ¿Y quiénes son todas esas personas que están en los cuadros? Los personajes ilustres, los profesores en medicina Los profesores son los tres Se sigue defendiendo las tesis con un jurado que sigue vestido como en la época Como vemos aquí en los cuadros Ajá, como podemos ver en los cuadros ¿Y aquí está Nostradamus? ¿En alguna de estas? ¿Nostradamus? ¿Y sí, Peter? No, él no está representado No, no está representado ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ah, porque él ha tenido una historia bastante particular con Montpellier Tiene una historia particular Un poco particular, sí Porque él era apoticario Era apoticario Era apoticario Claro, era apoticario Y eso estaba prohibido por los estatutos de la facultad de medicina Entonces, fue... ¿Y le te expulsé, o sea? Y él ha sido reyé de registros Porque él era apoticario Y apoticario y médecin Eso no hacía buen ménage O sea, le expulsaron de esta facultad Por ser apoticario Por ser apoticario Yo les propongo que haya un museo de anatomía Vamos al museo de anatomía Y vamos a ver algunos ejemplos Vamos a ver aquí Algunas cosas que se han descubierto en esta facultad Exacto Wow, tiene una pinta espectacular C'est magnifique Como el museo de anatomía para los estudiantes Exactamente Para que vieran todas las partes del cuerpo Efectivamente Pues mira, por ejemplo Son piezas hechas en cera Que era como el 3D de la época Se construían mediante un artista Y un médico de anatomía Para, bueno, pues... O sea, los artistas del siglo XIX hacían esto Efectivamente Y era la forma más moderna De mostrar un cuerpo humano desde dentro Para los estudiantes de medicina Sí Hombre, es que la verdad es que es increíble Para el siglo XIX Está fenomenal Y aquí todos los órganos Está fenomenal Y de la anatomía patológica Patologías, ¿no? De la patología, efectivamente Que son las enfermedades Esto Esta era la única vitrina Que estaba cubierta con una cortina Porque para la época era un poco escandaloso Y muestra ejemplos de los efectos de la sífilis Una enfermedad sexualmente transmisible Uy, uy, uy Ah, es una enfermedad de transmisión sexual Transmisión sexual, sí Uf, algunas son un poco desagradables, ¿no? En la mayoría, sí Uf Ahora, afortunadamente, la sífilis se tiene cura Hombre, menos mal Con los antibióticos Tuberculosis 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 Tuberculosis, efectivamente Ese era uno de los efectos que tenía Venían aquí los estudiantes Se sentaban aquí Ah, para dibujar No Para dibujarlo Para dibujarlo Claro, no había fotocopias No había fotocopias Fíjate qué curioso Son momias egipcias Son momias egipcias Es una momia egipcia Quince siglos Quince siglos Me parece que yo hago un gorro, ¿no? El gorro, claro Esa es la moda de la época Es increíble cómo se conservan los dientes Estaban destinadas al Museo Louvre Pero nunca llegaron a su destino Ah, ¿y por qué? ¿Porque el Louvre lo donó aquí? ¿O por qué? Quizás porque no la necesitaban más O... Y acabó aquí Y Montpellier voulait les avoir Y claro, Montpellier consideraba que tenían que estar aquí Aquí tenemos un esqueleto de un camello Y de un gorila Que datan del 1868 Y se estudiaba la anatomía comparada Es decir, por qué a los animales les afecta de tal modo Y a los humanos nos afecta de tal modo Los médicos también estaban obligados a disecar animales Aunque fuesen médicos de humanos Bueno, pues de humanos Adiós, madriñeos por el mundo Merci beaucoup, Christophe Muchas gracias Au revoir Bueno, y justo al lado de la Facultad de Medicina tenemos el Jardín Botánico Este Jardín Botánico es el más antiguo de toda Francia No me digas Sí, sí, y fue creado por el rey Enrique IV para que los estudiantes de medicina pudiesen familiarizarse con las plantas, investigar Uno de los árboles más curiosos que hay aquí es el Ginkgo biloba Es un árbol natural de Asia, de China, de Japón Su semilla se puede comer Tiene unas propiedades medicinales alucinantes Se ha visto que puede tratar el Alzheimer Las etapas de migrañas También se están estudiando para ver si puede curar la esclerosis múltiple También es un reclusivo sexual Esta es la semilla del fruto A ver Y aquí veis que esto es lo que se come ¿Vosotros lo queréis comer? Yo no, gracias Pero porque además huele bastante mal A ver ¡Oh! ¿Verdad? Huele fatal Es asqueroso Pero es bueno Es muy bueno Ahora Olivia, te voy a traer a una de las joyas de Montpellier Se llama Pomme Reinet Y es una juguetería de hace más de 70 años Que es una gozada y hay que verla Pomme de Reinet, que significa manzana reineta Manzana reineta, efectivamente ¡Qué bonita! Parece como un museo de los años 50 Es el dueño de la tienda Sí Es increíble ¿Qué es que sé? ¿Qué es eso? Una gambardón ¡Ay, me encanta! ¿Y cuánto cuesta este juguete? 12 ¿12 euros? Es que hasta los armarios son auténticos Sí ¿Cómo lo ha adquirido todo esto? Petit a petit Poco a poco Hace 45 años que yo trabajo con estos juguetes Hace 45 años Hace 45 años ¿Y qué nos va a enseñar ahora, María? Un juguete español ¡Ah, la peonza! ¡Uy! ¡Esto sí que es español! ¡Esto sí es! Seguro que lo hace bien, ya verás ¡Toma! ¡Bravo! ¡Nueve euros! ¡Guau! Merci beaucoup Merci beaucoup Muchas gracias Bueno, Olivia, mira, te he traído a mi casa, ¿vale? Este es un inmueble que pertenece, bueno, que se creó en el siglo XIII Este edificio Este edificio era la residencia de los cinco primeros estudiantes, bueno, como lo podéis ver aquí A ver De los cinco primeros estudiantes de medicina de toda la ciudad de Montpellier ¿Qué dices? Efectivamente O sea, que era como un colegio mayor el primero Exacto Vivo en este apartamento con una señora francesa, que es prácticamente como mi madre ¡Guau! ¡Qué encanto tiene este piso! Es un edificio, la verdad que tiene un toque un poco bohemio, pero es agradable, es muy acogedor ¿Cuántos metros tiene este piso? Son unos 185 metros cuadrados ¡Guau! Sí ¿Y solo vivís dos? Solamente vivimos dos, sí O sea, todas las noches, María sube aquí para dormir ¡Qué es total! Efectivamente Y desde aquí pues tienes buenas vistas ¡Ya lo creo! Es una cama doble, ¿no? Sí, sí, es doble ¿Y cuánto pagas por esta habitación? 350 euros al mes en un piso que son 3.000 euros mensuales ¿Qué dices? No sé si sabes que Montpellier era una ciudad burguesa ¿Ah, sí? Que contaba con más de 70 mansiones de nobles ¡Guau! Este es uno de ellos, a ver qué te parece El patio interior, la bóveda, las escaleras, la vidriera ¡Qué edificio tan bonito! Es una maravilla ¿Cómo debieron vivir aquí? En verdad, es una auténtica gozada, de hecho este es uno de los palacetes más espectaculares de la ciudad de Montpellier ¿Y se sabe a quién perteneció este palacete? Sí Olivia, este palacete perteneció a un noble que hizo fortuna gracias a los viñedos de Montpellier Vivió aquí hasta finales del siglo XIX ¡Guau! ¿Y ahora mismo este palacete a qué se dedica o qué hay aquí dentro? Ahora, pues mira, estas puertas que vemos aquí son negocios particulares En concreto te voy a mostrar uno de ellos que es una de las curiosidades de Montpellier Es un famoso luthier ¿Que es un fabricante de violines? Efectivamente, la luthiería es la fabricación y la reparación de instrumentos de cuerda, en concreto los violines ¿Y por qué es famoso aquí en Montpellier? Porque Montpellier durante muchos, muchos años ha sido considerada capital mundial de los violines ¡No me digas! El sur de Francia cuenta con una tradición muy, muy importante de grandes músicos Y Montpellier se consideró una ciudad en la que había muy buen clima, se vivía fenomenal Entonces los músicos venían aquí ¿Y por qué se crearon tantas luthierías? Porque venían a arreglar los instrumentos de los músicos Fíjate Este es el taller O sea, aquí se hacen desde cero, ¿no María? Sí O sea, que se lima a mano De hecho, la construcción de un violín puede llegar a durar dos meses de trabajo a jornada completa Se aplica el barniz con los dedos de la mano ¿Con los dedos? Sí, sí O sea, fíjate si es un trabajo manual, ¿eh? Exactamente De hecho, es curioso porque en esta lutería utilizan un barniz que proviene de Madrid ¡No! Sí, sí ¿Es verdad? ¿De Madrid? ¡Qué bueno! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Había otro fabricante anteriormente en Holanda Había otro fabricante anteriormente en Holanda Pero del mismo tipo de barniz Que se murió Entonces estaba más cerca el de Madrid y era relativamente de mejor calidad Y que funciona muy bien Ah, que se seca con rayos ultravioletas térmicos ¡Anda! ¿Nos podemos meter ahí para ponernos? ¡Claro! Con el soleil La gran pregunta, María Sí ¿Volverás a Madrid? Bueno, como decía Sabina, siempre hay un vuelo de regreso a Madrid, ¿no? ¡Ah! Así que... ¡Claro que sí! ¡Que te vaya genial, María! ¡Un placer! Hasta luego, adiós ¡Chao, chao! Isabel vino de Erasmus a Francia pensando que solo estaría un año Pero se acabó quedando, formó aquí su familia y ahora tiene un negocio de lujo ¡Isabel! ¡Hola, Olivia! ¿De Madrid, de dónde? ¡De Retiro! ¿Y qué hace aquí una madrileña en el sur de Francia? Pues el loco, montando cabañas en los árboles ¡Venga, sube, que te enseño! Pero bueno, Isabel, ¿dónde has montado el negocio? ¡Hola! Fin del mundo, en el sur de Francia ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Uy, pues desde el 2001 en Francia Llegué de Erasmus Y luego, pues lo típico, me enamoré y ya me quedé Y en diferentes trabajos en el sur de Francia Y ahora hace unos años que hemos decidido cambiar de vida ¿Y tú qué estudiaste? Yo Historia del Arte ¿Dónde? En Madrid, en la Autónoma Y en París, en la Sorbona ¿Y cómo has acabado montando este negocio? Que no tiene nada que ver Pues ni sé Pues es que ya queríamos estar en un ambiente más natural Y hacer otras cosas Y luego con los niños, pues era lo que nos apetecía Estar aquí ¿Tienes hijos? Sí, dos Tristan y Dalia ¿Cuántos años tienen? Ocho y seis ¿Te sientes más española que francesa o no sabes ya? Pues ya ni uno ni otro, sí, estoy ahí No me extraña Sí, sí, ni no ¿Y tú cuántos años tienes, Isabel? Treinta y seis Treinta y seis, o sea que viniste muy jovencita, ¿no? Con veintiún años ¿Y este negocio qué es exactamente? Cuéntame Pues cabañas en los árboles con todo lujo Con jacuzzi, con sauna Y un proyecto con mi marido Y que bueno, lo hemos dejado todo para venir aquí y empezar con esto Que tienen sauna ¡Cómo mola! ¿Y cuántas tienes? Tenemos tres ¿Tres cabañas en mitad del campo? En mitad del campo Venga, y esto es el jacuzzi, es el spa Es un spa ecológico que se calienta con madera No me lo puedo creer, Isabel Esto es maravilloso Un lujo ecológico ¿Pero iba bien la cosa? ¿Va bien el negocio o no? Perfectamente, no puede ir mejor ¿Sí? No puede ir mejor ¿Tenéis muchos clientes o no? Sí, estamos llenos siempre A ver, esta es la primera cabaña que hicimos La hicimos nosotros ¿Vosotros? Sí, yo con mi marido, con Max Pero con vuestras manos Con nuestras manos Nos acompañó un constructor que nos iba explicando O sea, nos iba diciendo cómo teníamos que hacer las diferentes cosas No me lo puedo creer La diseñamos nosotros con una amiga también que es designer Es preciosa Sí, así todo muy natural también, mucha madera, escandinava ¿Y cuánto tiempo tardasteis en hacerla? Pues hicimos las dos primeras entre febrero y julio Poco me parece, para hacerlo dos personas que no son albañiles Sufrimos mucho ¿Albañiles, no? Sí, ¿no? Bueno, aquí colaboró todo el mundo Mi tío, mi tía, mi madre, mi padre ¿En serio? Ah, bueno, ahora me entiendo Pues esta es la tropicabana, es nuestra última cabaña que hemos hecho el año pasado La idea es hacer un sitio como muy acogedor, tropical, hemos utilizado mucho bambú, mucha fibra natural Y la cocina pues todo completa, detrás de los armarios hay que ver, pues hay de todo Aquí tenéis el frigorífico Les ponemos, pues claro, champán Veo mucho alcohol, Isabel ¿Aquí vienen a emborracharse o qué pasa? Claro, a ver, vienen aquí para pasar la noche de enamorados Aquí tienen también el mini lavavajillas Qué gracioso, el mini mini, ¿eh? Y esto tiene ahí su chimeneo, ¿no? Su estufita, claro, para poder venir en invierno Esto enseguida que lo encienden, pues ya calienta todo Y con servicio también aquí al lado, ¿no? Claro, nos ha costado traer aquí todas las tuberías y todo, pero... Entonces la gente tiene pues el encanto de estar en los árboles Al mismo tiempo que tienen pues todo el confort de pues tener un baño, una ducha Y todo necesario para una noche romántica ¿Cuánto cuesta alojarse aquí una noche? A ver, a partir de 210 euros la noche Pero, ¿y este vehículo, Isabel? Venga, Lidia, suda, que tengo que ir a recoger a los niños ahí arriba ¿Pero les recoges en esto? Sí, así de vez en cuando, cuando tengo tiempo, sí Esto es vida de campo total, ¿eh, Isabel? Total ¿Este es el autobús del cole? Sí Tristán, Dalia Hola, encantada ¿Cuántos años tienes? Ocho Ocho Tristán viene un poco dormido ¿Cómo te llamas? Dalia ¿Y cuántos años tienes tú, Dalia? Seis Seis Claro, hablan perfectamente español los dos, ¿no? A ver, perfectamente, perfectamente, un poco torcido, como dice la abuela Bueno, bueno, la familia aventurera el completo casi, casi ¿Ya han estado en Madrid, ellos? Sí, sí, claro, todos los años vamos ¿Y te gusta Madrid, Dalia? Algunas cosas sí y otras cosas no Algunas cosas sí y otras cosas no Lo que me gusta es el retiro ¡Ah! Le gusta el retiro ¿A ti qué es lo que no te gusta de Madrid? Es que hay mucha suciedad ¡Ah! Fíjate tú, ¿eh? Nos está poniendo firmes, ¿eh? ¡Ya sí, ya sí! ¡Qué pesa esta! ¡Vamos! ¿Y aquí es donde vivís, Isabel? Aquí vivimos, sí, desde hace tres años Vinimos de aquí para el proyecto y aquí vivimos ¿Pero esto es una casa de campo también o esto que era antes? Una granja ¿Una granja? Una granja grande, sí Esa era la casa donde vivían y aquí estaban todas las dependencias, el palomar ¿Esto era un palomar? Sí ¿De qué año o de cuándo? 1770, creo que lo pone ahí en la piedra de la entrada Que esto es un palomar del siglo XVIII Sí, pero la parte más antigua, digamos, es este ala que está después del palomar que en patrimonio aquí de la zona nos dijeron que era de la Edad Media ¿Y esto que hay aquí, que es como una especie de baldosa de colorines, esto qué es? ¿No te suena? ¿No lo has visto por ahí en todos tus viajes? Pues sí que me suena verlo en alguna calle Es una obra de arte hecha por Invaders, que es un artista de calle, como los llaman Y que resulta que durmió en las cabañas, lo subimos porque luego nos dejó un comentario en el libro de oro y luego nos contactó y nos dijo, ¿queréis que os invada? Porque él lo que hace es invadir el mundo entero con sus marcianos Y le dijimos que sí, claro, yo había hecho historia de arte antes, le conocía, yo estaba flipada Claro, claro Aquí 1814 Fíjate, qué casa tan bonita ¿Te gusta? Y qué acogedora con la lumbre ¡Hombre! Encantada Hola ¿Cómo te llamas? Max ¿Hablas español? Sí, un poco, sí ¿Y cómo os conocisteis? En un bar, yo estaba de Erasmus en París y en donde yo vivía una tarde con unas amigas que fuimos a un bar, pues ahí nos conocimos Trabajas con tu marido, ¿no, Isabel? Sí Lleváis el negocio los dos Los dos La verdad es que no nos vemos mucho, porque él está siempre afuera, él se ocupa de todo lo que es la intendencia, de todo Y yo estoy más con la comunicación, con la administración, ocupándome los clientes, las comidas ¿Les enseñáis vuestra habitación? Eso, ¿me enseñáis la habitación? De las dos ¡Ah, que estáis aquí los dos! ¿Y qué tal se portan, Isabel? No, se pelean mucho ¡Ah! ¡No, hombre, no! Esta es la de papá y mamá ¡Ah, qué bonita, Isabel! Una habitación Bueno, pero la tenéis muy bonita, es rural total, ¿eh? Sí Esta es la cocina, ¿no? Esta es la cocina Claro, ¿lo habéis reformado por completo la casa, o no? Bueno, poco a poco, sí ¿Cuántos metros tiene la casa, Isabel? Eh... 120 aquí abajo Y una casa como esta, Isabel, ¿por cuánto se podría alquilar? No sé, no tengo ni idea, porque es que estamos también tanto en el campo, tan alejados de todo, que depende Te puedo decir lo que nos costó comprarla, 330 ¿330.000 euros? Sí, pero tienen también las tierras, que son 9 hectáreas Bienvenido Bienvenido a Pelaroca Clientes que acaban de llegar Sí, y ahora les voy a explicar cómo pasa todo en la recepción Ah, vale ¿Cuántas noches se quedan? Una noche Una noche, entiendo que de relax, ¿no? Para descansar Relax por... Oh, qué bonito, l'amour Merci beaucoup Bonsoiré, merci Merci A ver, pues aquí estoy preparándoles el desayuno para las cabañas Me gusta el desayuno Qué gusto, Marica El brunch Croissants, napolitanas de chocolate, caracolas... ¡Dios, qué rico, Isabel! Y lo lleváis aquí en esta cajita Sí A ver, ¿qué más hay? Pues frutita, leche, zumo fresquito, un muesli que hago casero, también hay dos mermeladas caseras, nocilla casera Oh, la haces aquí O sea, que es todo casero Todo Pan también Pan, que no falte Y el carterito del buen apetit Venga, que tenemos que llevar el desayuno, que no se nos desfríe Claro, porque está calentito, recién horneado A ver Vamos para allá Venga Y todos los días tienes que llevar el desayuno a los clientes, claro Claro Que llueva, que nieve, que haga sol Pero me parece muy divertido, ¿no? A ver, mola, mi vida mola ¿Te gusta tu vida? Sí Ah, que tú los dejas allí el desayuno y ya está Y ya está, o sea, que no salen ni nada No Ah, vale He traído a Sant Antonal Nobleval, un pueblecito medieval al sur de Francia Que hace unos años, pues, le nombraron casi, casi el pueblo más bonito de Francia ¿De toda Francia? De toda Francia, sí, bueno, se quedó el tercero Anda, la verdad es que se ve precioso, pero el tiempo no acompaña, Isabel No Yo pensaba que al sur de Francia no llovía Yo también, me he estimado Y tienes un paraguas magnífico, ¿eh? Me he estimado Joli, como jarrío O sea, aquí estamos en la plaza del pueblo, en la plaza de Sant Antonal, que es un pueblo medieval y donde veis todos los edificios Y está la casa Romain, que la llaman, que es el edificio civil más antiguo de Francia O sea, que lo que estamos viendo es posiblemente uno de los ayuntamientos más antiguos de Francia Sí, del siglo XII Medieval La única parte posterior es lo de la torre y a lo mejor algún otro elemento escultórico, pero si no, el resto es original El tramado es casi medieval aún, las calles son muy pequeñitas, no hay coches Es como de cuento, ¿eh? Es como de cuento Es una monada Lo que pasa es que se han escondido todos los habitantes con esta lluvia Sí, hoy no era un día para salir, pero esto en verano tiene que ser Se llena de gente, es muy, muy turístico, tienen muchas actividades al aire libre, canoe, bici Pero hoy podemos coger la canoa por el pueblo, casi, casi, ¿no? Sí, desde luego Olivia, y ahora te he traído al mercado de la trufa de la Albanca Que es el mercado más importante de la trufa negra en Francia Es todo como muy secreto, hay algunos que esconden las trufas que tienen las cestas Mira, 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 mira la trufa enorme A ver, ¡qué grande! ¿Pero y secreto por qué, Isabel? Bueno, porque todas las transacciones se hacen un poco así como por debajo de la mesa, a veces ¿Por qué? Hay pocas y por eso son tan caras Claro, y por eso tienen tan poco producto, ¿no? Claro Bonjour, ça va? Bonjour Bonjour Vous parlez español? No habla español No habla español ¿Cuánto cobra él por un trocito de trufa? 650, 850 en función de la calidad de la trufa en el mercado profesional ¿El kilo para los restaurantes? El kilo para los restaurantes Esta zona es para los restaurantes y venden la cesta entera Ah, vale, o sea que los que están a la derecha son compradores de restaurantes, ¿no? Profesionales, sí Vale ¿Y ellos son los de la izquierda? Los que producen la trufa Así es como se vende a los restaurantes, ¿no? De esta forma Así es como se vende a los restaurantes en este mercado, sí Parece como que le va a hacer una oferta y la va a escribir en ese papel, ¿no? Eso es, exactamente A ver cuánto le está ofreciendo, 700 veo yo ahí, ¿no? Sí 700, o sea, a ti te ha dicho antes que lo vendías Entre 650 y 850 ¡Ay, se va! Pues yo creo que no hay acuerdo No, no, van a pesar el material y ahí le van a pagar Un kilo 3 Un kilo 3 Un kilo 4 ¿100 euros esto? 70, 80 Me voy corriendo, hasta luego No, no Eso, blanco Eso es bueno Blanco y negro es bueno Buena señal Eso es que es una trufa buena Pues hay un poco de trufa y sí Tiene mucha trufa Un kilo Un kilo Un kilo Un kilo A ver Un placer Pues mira Olivia, aquí estamos en mi finca Tenemos 800 árboles truferos Tristán, Dalia, Max, venid Sí Anda La gran pregunta ¿Volverás a Madrid, Isabel? Pues sí, por lo menos de visita ¿Sí? Sí Y muchos besitos a la abuela, al abuelo ¡Mandad besitos a Madrid! Aquí estoy, Tita A los repobladores A todo el mundo ¡Cuidaos mucho! Hasta luego, Isabel Adiós, adiós Adiós, adiós Mamá, papá Y al ladito de Montpellier está Nîmes, conocida como la Roma francesa Hasta aquí se vino Carlos, porque su profesión era de las más demandadas ¿Cómo estás? Pues muy bien ¿Madrileño de dónde? ¿Qué tal? Pues de Canillejas Y cuéntame, ¿qué hace aquí un madrileño en Nîmes? Pues vine sobre todo por el trabajo Soy fisioterapeuta y me apetecía trabajar en un hospital público Y tenía mejores condiciones y pues hace 5 años que me vine para acá ¿Dónde estudiaste fisioterapia? Estudié en Alcalá de Henares, en la Universidad de Alcalá de Henares ¿Y cuántos años tienes? 37 ¿Tú ya hablabas francés o no? Hablaba francés de antes, sí Hice un año de Erasmus en Francia y me ha venido muy bien ¿Y por qué elegiste esta ciudad, Nîmes, y no otra? Pues me apetecía, ya que me iba a Francia, por lo menos que fuera al sur, ¿no? Con un poquito de solecito Y yo creo que no me equivoqué, estoy bastante contenta, la verdad Yo creo que no, porque hace un tiempo de lujo, ¿eh? Está muy bien, hasta en invierno está bien, la verdad ¿Fue fácil conseguir trabajo aquí? Sí, la verdad que fue bastante fácil, pues aquí me hice funcionario al cabo de un año y no hace falta hacer examen O sea que tiene mucha demanda y fue muy fácil acceder Es una ciudad bastante pequeña, tiene 150.000 habitantes, que para mí, viniendo de Madrid, pues sí, me parece bastante pequeña Es poco Yo pensaba que me iba a costar acostumbrarme, pero bueno, al final la verdad que tiene sus ventajas y me gusta, me gusta esta talla ¿Y por qué me has citado aquí, Carlos? Pues te citaba aquí porque aquí están las arenas, que es el anfiteatro romano Y bueno, es con diferencia del monumento de Nimes más famoso Y aquí estoy viendo un torero Aquí sí, concretamente la estatua de Nimeño II, que bueno, aquí es un poco como el oso y el madroño de Nimes Y este es un torero famoso de aquí, o sea que es una ciudad taurina, entonces Sí, Nimes es una ciudad bastante taurina desde el siglo XIX ¡Anda! Y bueno, concretamente Nimeño II fue un torero que fue cogido por un miura Se quedó discapacitado para torear y al poco se suicidó No me digas Sí, sí, me estoy un poco terrible Qué trágico, ¿no? Te voy a enseñar lo que para mí es una de las joyas más importantes de Nime, que a mí me encanta Aquí tienes, Olivia, el anfiteatro romano mejor conservado del mundo, las arenas Es impresionante, ¿eh? Es increíble ¿De cuándo es? Del siglo I antes de Cristo ¿Realmente lo que estamos viendo es del siglo I antes de Cristo? ¿Veis los arcos? Sí Todo está sin restaurar, están empezando ahora un poco la parte de los bancos O sea, la parte de los arcos no se ha restaurado Esa parte no, esa parte tiene partes originales totalmente Es increíble, ¿eh, Carlos? ¿Y cómo ha aguantado tan bien el paso de los años? Pues entre otras cosas, mira, tenía aquí una foto para enseñarte A ver Porque la Edad Media se pobló con casas al interior, había como unas 300 casas Tenía también un pequeño castillo, una iglesia ¿Qué dices? Y lo utilizaron para protegerse, para resguardarse Y estuvo así durante más de un siglo Y por eso se ha conservado también Y por eso se conserva bien, la gente no venía a coger las piedras ni el material Y ya no fue hasta el siglo XVIII o posterior Cuando pues empezaron ya a quitar todas las partes de las casas Y a vaciarlo ¿Y qué ocurría aquí, Carlos? Pues justo aquí en estas arenas había combates feroces con animales No tigres y leones como estamos más acostumbrados Eran animales de la región, eran lobos, jabalíes Sí, había también combates de gladiadores Y bueno, tenía la particularidad de que aquí en Nîm Eran sobre todo hombres libres que elegían ser gladiadores Ah, no eran esclavos entonces No eran esclavos como más se conoce en Roma Y había incluso mujeres No me digas Mujeres gladiadoras en Nîm Y bueno, en realidad había sangre Pero no era lo más habitual Porque costaba bastante entrenar a los gladiadores Entonces pues bueno, había a lo mejor un 10% sí que podía morir Pero muchas veces no se llegaba hasta eso Pero bueno, y esta turista que viene aquí vestida de romana Que aquí hay mucho ambiente romano Y en las tiendas pues hay eventos y la gente le motiva ¿De dónde vienes? China ¡Son de China! Barcelona Roma Se van hasta Roma, sí, sí No puede ser Sí, pasan por aquí, claro ¡Qué valientes! ¡Valientes! 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 Y luego en Bolivia tienes que ver las vistas que hay desde aquí Que son impresionantes ¡Qué pasada! ¡Qué bonita se ve la ciudad! Sí, se le llama la Roma francesa Y bueno, es que es la ciudad francesa con los vestigios romanos mejor conservados ¿Y por qué era tan importante esta ciudad para los romanos? Pues esta era una de las poblaciones de referencia de la vía de Humitia Que era la ruta que unía Hispania con Italia Me llama la atención ver una palmera en mitad de la ciudad, Carlos Sí, bueno, de hecho es que forma parte del símbolo de la ciudad de Nimes ¡Anda! Y aquí puedes ver la fuente que lo representa Que es un cocodrilo encadenado a una palmera Representando la victoria de los romanos ante Egipto en la época de Marco Antonio De hecho es un símbolo que encontramos en casi todos los rincones de la ciudad Por ejemplo aquí en los volardos de las calles A ver, ¿qué es esto? ¿Eso es un cocodrilo atado a la palmera? Atado a la palmera ¡Qué curioso! ¿Y viniste solo o no? Vine solo, sí Cogí el coche, lo cargé hasta arriba de la bici, la camilla y las cosas y me vine para acá ¿Y aquí has encontrado el amor, Carlos? Bueno, te puedo decir que aquí he encontrado mucho amor Aunque bueno, ahora estoy soltero ¡Qué callecitas tan bonitas hay, ¿no? Sí, aquí estamos ya entrando en el centro Esta es una de las calles principales, la Rue Fresque Y estoy viendo cuadros de toros, un capote incluso Hay bastante influencia española en general en la ciudad de la toromaquia Especialmente en esta calle Bueno, estoy viendo ahí a un torero muy conocido, Padilla Sí Y una tienda con trajes de toreros incluso ¿De dónde? Murcia Ah, de Murcia ¿Eres medio español? Sí, hola Claro Por corazón español Muy bien, muy bien ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este cuadro? Un mes Un mes ¿Y por cuánto lo vendes? 10.000 euros 10.000 euros ¿Y por qué gusta el toreo aquí en Nin? ¿Por qué hay tanta influencia? Muchos españoles aquí ¿Pero es una influencia que viene de España? Sí, sí, sí Claro, 1930 Desde 1930 Adiós, matriciños por el mundo, olé Adiós, gracias Bueno, luego también hay muchísimos bares de tapas y de comida española La Casa Blanca se llama este Este es uno bastante famosete de por aquí por el centro Les gusta sobre todo la idea de las tapas, de poner unas cosas, compartir, picar y eso les parece bastante exótico y aquí les gusta bastante O sea que tú no echas de menos la comida entonces, española Lo tengo más fácil, aunque la tortilla de mi madre sí sigue echando de menos ¿Qué es fácil la echando de menos? Eso sin duda Bonjour ¿Vos parlez español? Sí, soy de Nimes, pero he bebido mucho sal en Sevilla Ah, amigo, ahora entendemos este ambiente andaluz Tienes un bar muy bonito, ¿eh? Esto sería como un patio andaluz, ¿no? Exactamente Y los jamones ¿Cuánto cuesta aquí un menú, por ejemplo? El menú, tenemos un sentido de cuatro tapas que son de, que vale 22 euros O sea, cuatro tapas 22 euros 22 euros Sí Nada, muchas gracias por enseñarnos tu negocio A ver Nos ha encantado A ustedes, mira que andaluz le ha salido, ¿eh? Bueno, yo ahora voy a enseñarte lo que sería la segunda joyita de Nimes Es la Maison Carre, que significa la Casa Cuadrada Y es el templo romano mejor conservado del mundo Es impresionante, ¿eh? Sí, y se construyó en el siglo I antes de Cristo Aunque, bueno, hay zonas que han sido restauradas La importancia que tuvo en su día era que formaba parte del foro Era el centro neurológico de la ciudad Ah, o sea, que aquí era el centro de Nimes Sí, una parte importante era como una agora Aquí se puede ver en esta imagen A ver Una imagen recreada de cómo pudo ser en aquella época Mira, aquí hay otra foto donde se puede ver cómo fue en la época La Maison Carre y todo el foro Se ve toda la ciudad al fondo y, bueno, también se ven las arenas Y todo esto estaba, se ve que estaba amurallado por... Alrededor Alrededor Bueno, y la Maison Carre la construyó el emperador Augusto Para honrar a sus dos hijos adoptivos, que en realidad fueron sus nietos Y también para una manera de conmemorar la romanización de la Galia Que incluiría la actual Francia Es impresionante ¿Y se puede entrar, Carlos? Sí, bueno, ahora mismo no Lo que pasa es que por dentro es un cine Donde hay una película de 20 minutos en la que se recrea la... Cómo se originó Nimes y cómo se construyó en su día ¿Pero está cerrado ahora? Ahora mismo está cerrado, sí, ya no podemos entrar Vale Esto sería como la calle principal así pequeñita del centro de compras y de ambientillo O sea que la gran vía de Nimes sería esta Sería la mini gran vía del centro, sí, de compras Sí, porque la verdad es que es pequeñita, estrechita, estrechita, ¿eh? Aquí en el centro casi todas las calles son así muy estrechitas y muy pequeñitas Bueno, los españoles conocemos mucho Nimes por justamente la influencia española Pero en Francia es bastante conocida por la brandade de Mouris Que es la brandada de bacalao Es como una crema hecha con el bacalao de salado Y es una especie como de crema espumosa Y vamos, se porta a toda Francia y es muy conocido Nimes por eso Ahí veo que tres se venden por 19,60 Sí, ya digo que este es uno de los mejores brandadies y esa es la de máxima calidad que tiene Qué canales tan bonitos, Carlos, ¿eh? Sí, la verdad es que vivo en un sitio precioso Y mira, aquí al lado están los jardines de la fontaine, los jardines de la fuente Que concretamente son los jardines públicos más antiguos de Europa ¿Qué me dices? Sí, se construyeron a mediados del siglo XVIII Es la tercera maravilla romana de Nimes Junto con la Maison Carré y las Arenas Y aquí, pues bueno, la gente viene a pasear, a correr, a descansar Es un poco como el retiro de Nimes Es el pulmón de la ciudad Esta es mi calle, que es una gran avenida Está muy bien, es como el paseo del Prado de Nimes Y esa casita que está ahí, ese edificio alto, es mi casa ¿El amarillo ese de ahí? El grandote, sí, tengo buenas vistas, la verdad Anda, que tenéis una llave magnética, ¿no? Sí, bastante práctico, sobre todo cuando hace frío Bueno, pues nada, bienvenida a mi casa Qué ordenadito eres, Carlos, la tienes impecable, ¿eh? Bueno, intento, es práctico, la verdad que sí El polvo yo soy más difícil, pero sí me gusta tenerlo ordenado ¿Y cuántos metros tiene tu casa? Pues yo creo que más o menos unos 65 Oye, ¿y qué pagas de alquiler aquí? 500 euros de alquiler sin gastos Bastante asequible, ¿no? Así que con garaje abajo, sí En Montpellier es más caro En Montpellier se asemejaría más a Madrid Esta es la cocina, ¿no? Ahí al fondo está la cocina Sí, está bien porque es luminoso y da gusto cocinar Mirando un poco las vistas de la ciudad Pues me corto hasta aquí al fondo Y también gusto porque también tiene sus vistas, o sea que... Muy luminoso, ¿eh? Muy luminoso Ya has hecho la cama, muy bien Sí, la suelo hacer cinco días sobre siete La suelo hacer En serio, el fin de semana pasas, ¿no? El fin de semana sobre semana, sí, sí Bueno, pues ahora te voy a enseñar el hospital público donde trabajo Y mi sala de fisioterapia Y eres funcionario público, ¿no, Carlos? O sea, tienes tu plaza fija Sí, tengo mi plaza Al cabo del año me la dieron Te la dan por antigüedad, sin necesidad de examen Cosa que está muy bien Y, bueno Eso por la falta de fisioterapeutas aquí, ¿verdad? Necesitan mucho, la sanidad pública necesitan fisioterapeutas Por eso hay muchas facilidades Y aquí está mi sala de fisioterapia Aquí en Francia se dice Eso es fisioterapia Sí, así es como se dice Quinesioterapia ¿Qué fisioterapia? Los fisios aquí somos Quines Anda, qué curioso Bueno, está un poco... Está un poco desordenada porque... Ayer se trabajó O sea, que esta es la bata que os ponéis Sí, es la bata que nos ponemos ¿O cómo la llamáis vosotros? El pijama ¿El pijama? ¿Le voy a poner el pijama? Sí, el pijama que ya se entiende que es el de trabajar ¿Puedo saber cuánto gana un fisioterapeuta? Sí, depende de la antigüedad Yo llevo 5 años y gano 1.600 Se puede llegar a final de... Netos Netos, final de carrera puede llegar a ganar 2.300 Lo que pasa que si yo trabajase en liberal, en privado en la ciudad Podría ganar 2.500 o 3.000 ¡Guau! Por eso hay mucha demanda de fisioterapeutas en hospitales públicos Porque los franceses se van todos a los centros privados Sí, la gente joven que va saliendo de las escuelas se va a trabajar en centros privados y en clínicas privadas Vamos a ver si tenemos aquí a alguien ¡Ey! Hola, ¿qué tal? ¡Pero bueno! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien ¿Y tú? ¿Y tú por qué hablas español? Un poco, un poco ¿Pero por qué? Claro, un poco ¿Pero por qué lo has aprendido? Son auxiliares de enfermería y el estudiante ¡Maldiría a todos por el mundo! Y aquí la sanidad pública en Francia ¿cómo funciona? Pues aquí en Francia la sanidad funciona con el método del copago Entonces un tercio corre a tu cargo y casi todo el mundo lo que hace es tener un seguro privado para cubrírselo Sin embargo tiene otros puntos favorables como que por ejemplo la fisioterapia en gabinetes privados también está incluida El tema de las gafas ¿Dentista también estaría incluido? Hay una parte que está incluido efectivamente, los cuidados más básicos en pastes, incluso en endodoncias están incluidos Bueno y ahora te voy a contar una anécdota, una curiosidad que no sabe casi nadie de NIMH y que tiene que ver con tus pantalones ¿Con vaqueros? Sí, ahora lo verás, sí, sí Bueno, pues lo que te quería decir es que los vaqueros, la tela de los vaqueros se originó en NIMH ¿Cómo que son de aquí? Sí, sí, el DENIMH que hemos escrito muchas veces significa DENIMH, DENIMH No me lo puedo creer, o sea los DENIMH de toda la vida son DENIMH Efectivamente, de hecho te puedo enseñar si quieres la patente que está aquí A ver, a ver, a ver, no me lo puedo creer Esto es curiosísimo Yo tampoco lo sabía antes de venir, aquí tienes la patente donde efectivamente marca que el DENIMH significa DENIMH Y bueno, está fechado en el año 12 de la República que correspondería aproximadamente a finales del siglo XVIII, principios del XIX Increíble, ¿y cuál es la historia Carlos? ¿Por qué los vaqueros son de aquí DENIMH? Pues porque es una tela que se fabricaba aquí en NIMH y se exportaba a Estados Unidos para ciendas de campaña de los buscadores de oro Anda Y en un momento dado, Levi Strauss encontró un paquete, un pedido, ponía DENIMH 501 Entonces Levi Strauss vio que es un tejido muy resistente y lo utilizó para pantalones, para los mineros y los trabajadores Y el color, en realidad, era un tinte muy barato que venía de Italia, de YENES Y por eso en francés le decían el bleu de YENES Al final es el anglicismo de blue jeans y viene también de ahí ¿Es por eso? Es por eso, sí, yo tampoco lo sabía, es muy fuerte en realidad O sea, la verdad es que alucino, o sea, los DENIMH que tenemos yo creo que todos en nuestros armarios son de esta ciudad del sur de Francia Sí, efectivamente, y muy poca gente lo sabe Y bueno, otra cosa que me gusta mucho es tocar, tocar la batería ¿Tocas en un grupo? Tocó, sí ¿Y cada cuánto ensayáis? Pues ensayamos los domingos normalmente ¡Salud, Lega! ¡Hola! ¡Hola! Estos son tus compañeros Estos son mis compis, te les presento Cuacua a la voz, Leo al tromón y el teclado, Freddy a la guitarra, tenemos a Amida al teclado y Rolly al bajo ¿Y qué tipo de música tocáis, Carlos? Pues sobre todo hacemos reggae ¿Pero empezaste a tocar en Madrid? Sí, sí, en Madrid ¿Dónde? Pues en una banda de instituto, o sea que en el Instituto Fortuny en Madrid, o sea que hace bastante ya Pues nada, os voy a pedir que me toquéis algo para que yo vea qué tipo de música toca nuestro madrileño Vale, sí, ¿sabes? ¿Sí? Vale, vamos a... ¡Bienvenido! ¡Madrileños por el mundo! Pues nada, yo te dejo aquí en el ensayo, Carlos ha sido un placer, ¿volverás a Madrid? Pues de momento no creo, pero espero que sí, la verdad, espero que sí Bueno, pues que te siga yendo así de bien, cuídate mucho, Carlos Bueno, muchísimas gracias, nosotros seguimos por aquí, ¿vale? ¡Chao, hasta luego! Gustavo Bueno, pues... Bueno, pues... ¡Todo Washington, Dallas,irsiniz por el mundo! ¡Ehhh! ¡Jejejeje! ¡ kindness slash 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 slash